presentan ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo irá a resolver la sala? Alguien dice, mire, esto también va a sentar un precedente porque de repente de hoy a futuro eso sí hay que esperar lo que diga la sala podría decirse, mire cualquier resolución de la sala pues entonces va a ser prorrogable no se va a cumplir probablemente los fallos y va a ser prorrogable cualquier resolución. Tú no lo ves tan fácil como esto, ¿no? Hay varios temas de los cuales vamos a hablar pero quería comenzar con este tema del conteo de votos y de esta resolución de la sala que se ha vencido prácticamente Bueno, mira, en efecto ayer se venció la prórroga del plazo que la sala le dio al Tribunal Supremo Electoral para que le presentara el informe de la diligencia judicial que se estaba realizando la medida cautelar de hacer el recuento de votos en efecto el tribunal envió un informe parcial por supuesto porque no ha terminado con la diligencia y le pidió a la sala que le extendiera el plazo o sea que le diera una prórroga en esto yo creo que si uno no tiene los antedecedentes legales Para comenzar esto es inédito Félix Primero es inédito Que se le solicite perdón una prórroga a la sala de lo constitucional Claro, lo que sucede es que hay un principio jurídico que está contemplado de hecho en nuestra legislación procesal que dice que al impedido por justa causa no le corre el término término en este sentido jurídico es plazo o sea pues que al que tiene un impedimento legal el plazo no le corre y aquí estamos hablando de plazos ya hay jurisprudencia de la sala en esta materia creo que la sentencia 48 2010 de un abogado que presentó una petición porque se le había hecho una notificación estando él fuera del país o recibiendo fuera del país y se le venció el plazo para contestar pero dije mira yo estaba recibiendo fuera no me pueden aplicar este plazo porque yo tenía un impedimento legal ¿Es el caso ahora? No es el caso sino que lo que estamos hablando porque la sala en la sentencia que por cierto se lo denegó lo declaró improcedente esta petición del abogado la sala lo que dice es que para que pueda aplicarse este principio que está de hecho en el código procesal civil y mercantil en un artículo del código dice la sala tiene que haber o un caso fortuito o una fuerza mayor que impida a la persona pues cumplir lo que se le ordena dentro de ese plazo aquí lo que estamos viendo es una situación de carácter material en la cual el tribunal ha demostrado que usando los recursos que tiene implementando todos los procedimientos a su alcance no puede cumplir materialmente con la tarea entonces no es que hay incumplimiento de plazo porque el incumplimiento de plazo puede ser cuando no existe la voluntad de la parte demandada o del demandante a quien se le corre el término y entonces hay un incumplimiento y en ese caso el tribunal que está conociendo no puede dejar pasar esa situación y aplica la normativa pero hizo todo lo que la resolución le mandaba el tribunal supremo electoral porque recuerdo que incluso le decía que podía hacer uso de universidades o recurrir a universidades claro esa es la pregunta si el tribunal supremo electoral agotó exactamente todas las instancias que le mandaba hacer la sala es que esa es la otra parte esa es la otra parte que tenemos que analizar cuando la sala dio el primer término el primer plazo de 7 días y dio estas posibilidades de que el tribunal recurriera a universidades organizaciones sociales y otras entidades digo que puedan coayudar en la tarea a mi lo que se me ocurrió inmediatamente era esto se puede resolver sin problema porque ir a las universidades imagínate a cuáles universidades y empezar a buscar estudiantes y los capacitas y los escoges y vas a negociar les vas a hacer contrato es decir ya este fue la semana organizaciones sociales lo mismo pero había una fuerza organizada que venía de la Fiscalía General de la República el fiscal en esta ocasión desplegó 1500 agentes fiscales en todo el país y en 24 horas podía haber reunido la mitad ponerle 750 800 personas venía gente que estaba capacitada que había recibido entrenamiento y que podía de una manera inmediata hacer la tarea pero el tribunal y ahí es una decisión que yo no sé por qué el tribunal no recurrió a esta posibilidad de trabajar con el fiscal decidió no nosotros lo vamos a hacer porque somos la autoridad demandada y nos toca respecto a la tarea y lo que hicieron es organizar con su propio personal 60 mesas con 3 por eso digo a ver si se agotaron todas las instancias Juan José Martel que señalaba la sala en este caso bueno hablar hipotéticamente de cuál va a ser la respuesta de la sala pues es bastante atrevido diría yo pero algunos escenarios se pueden manejar no claro yo creo que la sala tiene que valorar si hubo realmente justa causa para no poder presentar ayer el requerimiento que le hizo al tribunal supremo electoral en primer lugar hay que recordar que la sala tardó 3 días en buscar una interpretación de cuál era la sentencia original que la sala le había dado en el tribunal tardó 3 días y a los 3 días lo que le dijeron es no entendemos lo que usted nos pide la sala el mismo día le respondió cuenten todos los votos a una medida judicial que todo el país entendía menos el tribunal ahí se perdieron 3 días luego el día que se recibió la sentencia que fue un viernes esa misma noche se pudo haber hecho un plan en el tribunal supremo electoral hay técnicos muy capaces el tribunal supremo electoral tiene capacidad de organizar las operaciones logísticas más grandes que se hacen en este país no nos olvidemos que una elección es la operación logística más grande que tiene un país en tiempos de paz hay gente muy capaz yo no voy a mencionar nombres que pudieron haber trabajado la misma noche un plan y haberlo discutido el sábado por la mañana y haber podido empezar mucho antes yo estoy de acuerdo con Félix con las complicaciones que podría haber tenido acuerdos con las universidades aunque podrían en un momento dado haberse invitado a los decanos de las facultades de derecho de las distintas universidades no nos olvidemos que el presidente del tribunal viene de ser decano de la facultad de derecho y perfectamente se pudo haber llegado muy rápido a un acuerdo que con estudiantes que se yo de tercer año en adelante dándoles la posibilidad de que estos se conviertan en horas sociales para efectos de su graduación se pudo haber arreglado un proceso de apoyo lo que pasa es que tampoco puedes poner y aquí Juan José Martel a cualquier persona contar sin tener la capacitación ¿no? complica un poco así es pero igual solo para capacitar necesitas 3-4 días por eso pensaba en los estudiantes de derecho por eso es que cuya capacitación se puede dar en pocas horas que es lo mismo ha pasado con el tribunal supremo electoral la mayoría de empleados del tribunal supremo electoral el día de las elecciones están haciendo otras cosas que no tienen que ver con estar cuidando votos y contando votos en las urnas pero como están familiarizados con el tema se les capacita además está la opción que plantea Félix es decir yo lo que creo es hasta donde hay justa causa hasta donde también el tribunal supremo electoral no comenzó a actuar adrede para ir retrasando este proceso si fue negligente el tribunal supremo electoral a propósito yo creo que ahí pasó algo yo no me atrevería a decir a propósito pero creo que ahí pasó algo complicaron demasiado la situación al final se hubieran podido trabajar con más mesas habían varias ideas que se podían implementar pero se quedaron con 60 mesas con empleados del tribunal que todo el mundo sabe que pertenecen a claves más personal y más recursos no sé si los tenía el tribunal supremo electoral hubo una magistrada que dijo de que había sobrado más de un millón de dólares de las elecciones habló entre un millón y un millón y medio que había un ahorro y en ese sentido pudo haberse utilizado hay otras medidas que uno toma por ejemplo en un momento dado se puede tomar del presupuesto ordinario que es de funcionamiento normal y se hace la petición a Hacienda de un refuerzo de lo que se está haciendo de todas formas esto es algo de lo que se pudo haber hecho un hecho consumado como dicen ustedes en derecho ya no se puede hacer nada ya se incumplió el plazo y si es importante analizar hacia futuro a ver como que repercusiones va a tener esta situación de haber incumplido una sentencia de la sala de lo constitucional cuáles son los posibles escenarios Félix que tendría la sala de lo constitucional para responderle al tribunal supremo electoral y luego hablamos un poco sobre cómo están viendo el conteo de los votos las expectativas que tienen los partidos políticos pero hablemos de esto las consecuencias de haber incumplido este fallo de la sala eso justamente es lo que yo quisiera que quedara claro porque pudiéramos estar generando la idea de que se puede impunemente no acatar un fallo de la sala y aquí no pasa nada y no está sucediendo eso no está sucediendo por varias razones primero porque ya vimos porque el tribunal ha enviado un informe está pidiendo una prórroga esperemos que lo haya justificado bien que la sala entienda la situación y que esto se tramite como un incidente procesal y ojo con lo que acabo de decir estamos hablando de incidencias procesales lo que ha habido no es un fallo definitivo al cual no se ha acatado lo que ha habido ha sido una especie de interlocutoria que son estas sentencias de impulso que se dan en los procesos y no se dice como cualquiera puede pensar al decir se ha incumplido un fallo de la sala no no se ha podido cumplir una interlocutoria que ordenaba una actuación dentro del proceso y la sala va a tener que resolverla la sala va a decidir que hace si extiende el plazo si como dice Juan hay justa causa y se justifica el por qué se pide o la sala dice bueno en vista de que no se dio no se cumplió a cabalidad voy a fallar con lo que me mandaron punto es decir la sala en este momento es el tribunal el que va a decidir que hace con el informe que le dio el tribunal supremo electoral como autoridad demandada o sea no hay consecuencias jurídicas entonces van a ver pero no como cuáles podrían ser las que acabo de mencionar una extender el plazo porque considera la sala que hay justa causa de parte del tribunal y que lo que se pide es correcto y le extiende dos que diga bueno yo le di una extensión ya no le doy más con lo que usted manda con esto voy a fallar porque me permite a mí establecer tendencias o lo que sea es decir la sala tiene la autonomía yo se lo propongo de otra manera Félix no hay consecuencias penales para quienes incumplieron esta interlocutoria como tú le llamas o resolución como le llaman otros exacto no es que no hay problema llamarse resolución fallo interlocutoria lo que estamos diciendo es que no no son fallos que ponen fin al proceso esa es la diferencia entre los fallos o interlocutoria que se dan dentro del proceso y los fallos definitivos con lo que el proceso termina si aquí estuviéramos enfrente de un fallo definitivo de la sala que dijera esto es y no se cumple ahí si hay consecuencias se llama desacato y eso tiene consecuencias penales judiciales de todo tipo pero esto es una interlocutoria por eso es que yo no le quiero poner el dramatismo de que no se cumplió y ahora que vamos a hacer no aun cuando tenía fechas fecha específica y mandato específico por eso son plazos cuéntese los votos de San Salvador por eso son términos porque tienen fechas y no no serían términos son términos pero vuelvo a insistir son para impulsar el proceso son interlocutoria no son fallos definitivos ok vamos a cuando la sala dijo el 27 debe de estar terminado todo no era una decisión antojadiza se trataba de poder tener una resolución definitiva de los recursos presentados antes del primero de mayo y que los diputados entonces que tomaran posesión el primero de mayo tuvieran no solo la legalidad sino la legitimidad de que este proceso le iba a dar no nos olvidemos que de alguna manera la sentencia de la sala está mediando no solo frente a un problema de legalidad y de violación constitucional sino también frente a un problema de falta de transparencia y de pérdida de la credibilidad del sistema electoral en ese sentido la idea de la sala era esa esto va a tener una consecuencia real y es por constitución la asamblea legislativa tiene que tomar posesión el primero de mayo y los diputados tienen que llegar por su cuenta a una convocatoria mi pregunta es cuál va a modificar la sala la decisión sobre la validez temporal de las credenciales o la va a mantener yo creo que esas son las cosas que la sala también va a tener que sopesar aparte de dar un nuevo plazo ¿por qué? porque con esto que se ha contado no escrutado sino contado no es posible establecer tendencia porque están porque la forma en que lo han venido haciendo por centro de votación no permite decir hombre ya hay un 14 un 15% puede establecerse una tendencia eso que han contado no es nada representativo del universo por lo tanto muy difícilmente la sala podría aunque si quiere lo puede hacer pero muy difícilmente podría tomar una decisión sobre lo que le han mandado yo creo que más bien tiene que extender el plazo y además de eso tendrá que revisar o no la situación de las credenciales que en este momento siguen con validez provisional puede ser que diga sigan que tomen los 84 posesión el primero de mayo o en un dado caso y eso lo tiene que resolver la sala tiene que pronunciarse sobre eso tomando nada más los 60 que ya están la sala lo puede hacer ahora si no lo hacen esta resolución sigue vigente la anterior vea que es que hay validez provisional y por lo tanto ellos podrían tomar posesión de cargo oye pero aquí viene otra complicación que algunos ya han puesto digamos como como el señalamiento dice a ver si de repente estos diputados provisionales digámoslo así sobre todo los de san salvador porque todos los de san salvador son provisionales no tienen credenciales provisionales son los únicos de repente asumen en la asamblea legislativa y comienzan a votar sobre leyes van a votar es importante van a votar sobre leyes y luego imagínate se recompone el espectro en la asamblea legislativa y 5 de esos diputados 4 de esos diputados resulta que ya no son no voy a mencionar nombres para que no se sientan agraviados algunos de los que están ahí con mucha ansiedad de que pueden quedar fuera o otros que pueden entrar a la junta directiva exacto entonces que va a pasar con eso queda inválido lo votado en su momento por esos diputados no, no fíjate que en esto opera otro principio que es el principio de seguridad jurídica los actos que realizan las personas mientras están en el ejercicio de los cargos la sala los ha reconocido y hay precedentes también lo que pasa es que hay que estudiar un poco la línea jurisprudencial que ha tenido la sala en estos casos cuando se declaró inconstitucional la elección de un tercio de la corte suprema de justicia creo que era la 2009 2012 la sala dijo que todos los actos que se habían realizado o que habían autorizado estos magistrados eran válidos o sea lo mismo principio funcionó en la corte de cuentas lo mismo fue cuando se declaró inconstitucional la elección de Eugenio Chica del presidente del tribunal supremo electoral que dijo que todos los actos son válidos es más los que realiza hasta el fin del periodo o sea pues que los efectos de la sala en un proceso en el cual no tiene necesidad si ella no lo determina la retroactividad de los efectos todos los efectos son hacia el futuro por eso en las leyes como las sentencias operan dos principios el ex nunc y el ex tunc que uno es hacia el pasado que es la retroactividad y los demás que es la norma que la mayoría es hacia el futuro entonces por ese principio de legalidad y de certeza jurídica todos los actos que realicen los diputados que van a tomar posesión el primero de mayo hasta que la sala dé un fallo definitivo y si hubiese algún cambio en alguno o algunos de ellos los actos que realizó la persona que ya no va a continuar en el cargo tienen valor jurídico y si necesita por este fallo requiere que deje la curul la persona que llegue va a continuar funcionando a partir de ese momento que tome posesión sea juramentado entre en el registro de diputados de la asamblea de ahí en adelante Félix dentro de algún tiempo vamos a estar haciendo análisis y vamos a estar tomando como ejemplo esto que va a pasar ahora desde el Tribunal Supremo Electoral y dependiendo de lo que responda a la sala de lo constitucional pero esto es importante preguntárselos a ustedes también esta situación en el caso hipotético de que haya una prórroga que todo parece indicar que así tiene que ser porque ya se ha incumplido el plazo y necesita el Tribunal Supremo Electoral más o menos 21 días más o algo así casi un mes ha pedido de prórroga digamos días más días menos a ver esto sienta jurisdicción esto sienta una línea a futuro es decir preguntado de otra manera van a ser prorrogables los plazos y las interlocutorias o sentencias de la sala de lo constitucional porque vamos a recurrir digo en el futuro a este fallo vamos a decir mire ya hubo un precedente donde la sala dio una prórroga verdad para poder cumplir estos plazos si por eso te decía hay que revisar la jurisprudencia yo comencé citando una línea jurisprudencial que esta vez se la falla en estos casos y dije no no dio la prórroga que el peticionario pidió y creo y si entonces tendría que ser coherente con esto no necesariamente porque lo que la sala evaluó cuando este abogado le pidió que no le ocurriera el término que no le valieran ese plazo porque él estaba residiendo fuera del país creo que vivía en Nicaragua la sala dijo que eso no era un hecho de fuerza mayor o caso fortuito o sea que no existía justa causa y declaró improcedente la petición no quiere decir que ahora va a aplicar lo mismo porque como decía Juan dependerá de que la sala califique si hay justa causa o no en el tribunal para no poder cumplir lo que se le ha ordenado en el plazo que se le dio entonces la sala puede ordenar su extensión o sea pues que si va a sentar jurisprudencia lo que ahora diga la sala como hay jurisprudencia en el caso anterior bueno que interesante Juan José yo creo que no antes de ir a la pausa yo creo que no puede la sala resolver sobre lo que tiene y va a tener que dar un nuevo plazo pero que hay varias posibilidades primero no necesariamente tiene que dar el plazo que le ha pedido el tribunal puede ser un plazo menor y en segundo lugar yo creo que la sala puede tomar una serie de medidas que garanticen que el nuevo plazo se va a cumplir es decir en ese sentido podría nombrar observadores permanentes que estén en el proceso podría dar algunas instrucciones concretas sobre cómo hacerlo la idea como la que tú planteabas que se integren mesas con la Fiscalía General de la República y que se amplíe la Procuraduría de Derechos Humanos de manera que hayan más mesas puede perfectamente la sala tomar una serie de medidas de intervención le daba pautas parámetros pero no le decía haga esto bueno le dijo que usara las universidades pero era un parámetro que podía usar que podía utilizar universidades es decir que no sé ahí me queda la duda si de verdad puso todo todo el interés del Tribunal Supremo Electoral para cumplir digamos con lo establecido para decirlo con toda claridad como dice Juan la pérdida de tiempo de las primeras 48 horas discutiendo si era o no era aplicable podían declarar inaplicable la sentencia eso fue una cosa totalmente increíble a mí eso sí me sacó totalmente de onda de que una autoridad demandada pudiera decir declaro inaplicable la sentencia que me ordena porque ahí se equivocaron los magistrados quienes los estaban asesorando porque no estaba el Tribunal conociendo un caso donde sí puede ejercer el control difuso de la constitución porque el Tribunal puede declarar inaplicable por inconstitucional una norma pero en este caso el Tribunal no era Tribunal que estaba juzgando era autoridad demandada por lo tanto esa pérdida de esas 48 horas fueron fatales ahora yo creo que sí están haciendo el esfuerzo por cumplir porque ya vieron que las cosas más o menos van a quedar como estaban y no van a haber grandes que ellos temían que ahí se nos hacen el mate que se les viniera encima ¿estás diciendo que no va a haber cambios en cuanto a la cantidad de diputados que tiene que haber lo que estoy viendo yo es que se están confirmando algunas hipótesis por ejemplo se había sostenido que con el incremento de votos válidos iban a subir los cocientes y eso se está dando Arena lleva ya más de 2000 votos a su favor el frente como mil y tantos entonces los votos válidos van subiendo y el cociente va a subir dentro de la circunstancia bueno vamos a hablar de eso cuando regresemos vamos a hablar también sobre esta propuesta que hizo un organismo civil ¿no? aliado por la democracia ayer presentó precisamente una petición a la asamblea legislativa para decirle que separe lo jurisdiccional y lo administrativo del tribunal supremo electoral pausa regresamos de breve a ver vamos a hablar ya vamos a hablar sobre el tema de si el tribunal supremo electoral está cumpliendo con esta interlocutoria o sentencia o resolución de la sala en términos digo del tiempo ya no queda claro que no en términos digo de la transparencia y la forma como le mandó a contar pero antes mira Walter Araujo que está viendo el programa dice a ver ¿qué pasaría si la sala declara inconstitucional la elección de diputados en San Salvador y ordena repetir las elecciones ¿es posible eso? bueno yo creo que en el caso de la elección general de San Salvador no obstante que la sala ha solicitado que se haga el recuento de toda la circunscripción la petición es bien particular porque no se está planteando la inconstitucionalidad del acto electoral o del proceso electoral o alguna de las fases del proceso electoral en general sino que la sala está hablando de dos amparos uno que presentó Douglas Avilés y otro que presentaron tres candidatos juntos y la sala en la resolución y Walter que está viendo esto le pediría que lea el romano cuarto de esta interlocutoria donde la sala dice que por efecto de control constitucional se va a concentrar en el acta de escrutinio o sea que no está escrutando ni analizando todo el proceso sino concentrándose el control en aquello que los peticionarios le han dicho me violaron mi derecho a ser electo entonces pudiera ser y esto ya no tiene que ver con inconstitucionalidad de la elección de la circunscripción sino que la violación al derecho al sufragio pasivo de estos sobre todo no el caso de Douglas que Douglas concentraba su queja en 158 actas que no fueron procesadas pero los otros hablaban en general si hubiese una violación general y la sala si considerara que a nivel de todo el departamento hubo esta violación pudiera tener dos opciones o hacer una corrección concreta de los puntos donde se encontraron estas violaciones y hacer que se recuenten los votos o que se reclasifiquen las marcas y es lo que estos ciudadanos están planteando que no les están dando el peso ni el valor que tiene cada una de sus preferencias que sería lo más adecuado por este principio de control concentrado del acto que se reclama en este caso el acto reclamado es violación al sufragio pasivo o que sería una medida sumamente extrema y yo no creo que en la sala lo dé ni tendría un asidero suficiente ordenar una repetición de las elecciones en el departamento yo creo que se iría por la garantía del acto reclamado de los ciudadanos y lo que resulte del informe por eso lo importante es que le va a informar el tribunal que es lo que el tribunal le está informando porque esa es la base que tiene la sala para fallar el informe del tribunal no nos olvidemos que no se ha cuestionado la elección en sí misma ninguno de los peticionarios excepto el caso de julio que si planteó un problema que se dio de falsificación de credenciales pero eso está focalizado en un centro de votación lo que se ha cuestionado es lo que viene después de la elección es decir el pueblo fue manifestó su voluntad lo que se ha cuestionado es la forma en que se procesó la voluntad del pueblo ya después en el y fundamentalmente en el escrutinio final y ahora resulta que también lo que se descubre es que en el mismo escrutinio preliminar hay graves problemas y es que el punto es este cada voto de los ciudadanos en las urnas tiene que quedar claramente establecido en el acta el acta de junta receptora de votos tiene que ser copia fiel reflejo fiel de lo que ha pasado en cada urna si hay problemas en el acta se comenzó a deformar la voluntad del pueblo en esa urna y luego viene el escrutinio final que ya no se hace en base a votos sino en base a actas y si en ese escrutinio final se alteran todavía mucho más esas actas entonces hay un doble hay una doble manipulación de la voluntad ciudadana y creo que ahí es donde están las dudas y la base de las peticiones que se han hecho cuénteme bien mis votos cuénteme bien mis marcas y lo que pretende precisamente este proceso este proceso esta diligencia judicial que vemos es establecer la verdad de lo que pasó el día de la elección y eso es más importante que si va a ganar Douglas que si va a ganar el general si es como fortalecer el estado de derecho no nos olvidemos que precisamente por alterar la voluntad ciudadana en las urnas es una de las causas por las que este país se fue a la guerra en los años 80 y entonces no es justo que después de tanta sangre derramada estemos volviendo a una situación parecida y a un proceso de deformar totalmente la voluntad del pueblo oye Juan José se están cumpliendo los criterios que estableció la sala de lo constitucional para el conteo de los votos por San Salvador es que mira la sala lo que dio fueron parámetros que fuera público que fuera transparente ¿verdad? dio opciones para hacerlo el tribunal se fue por la ruta de sus empleados el problema es que cuando se van en la ruta de los empleados del tribunal todo el mundo sabe que un alto porcentaje de los empleados del tribunal supremo electoral responden a claves partidarias y fundamentalmente a dos claves de los dos partidos grandes no todos los trabajadores pero si la gran mayoría entonces esto nos hace que en el fondo este proceso de conteo está en manos también fundamentalmente de los dos partidos grandes ¿tiene los mismos vicios entonces que el proceso anterior? podría tenerlo si no se le pone el suficiente control además de eso tenemos dudas sobre el software que se está haciendo y no sobre la calidad del programa en sí mismo porque conocemos a la gente de informática y sabemos que gente muy capaz sino que sobre los digitadores ¿qué información se le está metiendo? ya en varias ocasiones hemos descubierto errores que no necesariamente son adrede en el que están favoreciendo a determinado partido político o afectando a otro incluso a democracia salvadoreña le quisieron hacer este fraude le estaban quitando votos y se los estaban poniendo a otro partido y dentro del tribunal fuentes internas gente que en privado nos ha dicho mire tengan cuidado porque nosotros hemos sabido de que hay ciertas tendencias y hay ciertas presiones en este recuento y esas irregularidades han desaparecido o no han desaparecido todavía por eso es que estamos pidiendo una auditoría fíjate que la sala en un determinado momento podría mandar a recoger una muestra de cajas ya escrutadas 10, 5 cajas contarlas ellos y ver si esa contabilidad se corresponde a lo que está en la base de datos esa podría ser una forma de muestreo para darle calidad a lo que en este momento se está digitando porque hay duda de no solo de cambio democrático sino de otras fuerzas políticas que han expresado preocupación sobre la forma en que se están trabajando las digitalizaciones Félix que información tienes tú sobre esto que quejas tienes digo de de algunos amigos probablemente no del proceso como tal de candidatos mismos que están participando desde el momento que se reinició el proceso me consultaron que quejas tienes de Juan José Martel por ejemplo no de Juan José Martel ninguna no he podido llegar a marcar no no pero había quejas más que en la parte operativa y funcional era en la parte conceptual de cómo se iban a calificar de nuevo las preferencias correcto este grupo de los tres candidatos estaban de nuevo y presentaron de hecho un escrito al tribunal que iban a enviar copia a la sala pidiendo que se le diera cumplimiento a la sentencia en el peso que se le daba a cada una de las marcas por eso yo creo que como dice Juan José la sala podría perfectamente hacer ese muestreo aleatorio que es lo que se hace en auditoría cuando uno va a hacer auditorías a padrones electorales a registros electorales toma así muestras al azar para ver si realmente coincide esa es la diferencia entre una auditoría y una autopsia porque muchos dicen que se le está haciendo la autopsia al proceso para ver de qué murió verdad es decir se le están abriendo ahí las entrañas las entrañas a ver qué es lo que pasó yo creo que estamos en un momento muy importante mucha gente no ha percibido la trascendencia de este momento y que es inédito como tú lo has reiterado y deberíamos de sacar todo el provecho posible para recoger estas experiencias aprovecho el comercial porque hoy a las 5 de la tarde el IEG si el incide vamos a hacer esta reflexión en un acto público está invitado toda la gente en el museo arte en el martes aquí por el teatro presidente por el teatro presidente al otro lado donde están contando cerca se pueden ir los que están en el cifo pueden llegar a las 5 de la tarde porque vamos a hacer este ejercicio de evaluación el IEG con el incide y llevamos como un expositor principal a un magistrado del tribunal supremo electoral al doctor Miguel Cardosa para que nos explique en sitio y ahí se puedan evacuar todas estas dudas porque queremos hacer este ejercicio de sacar lecciones aprendidas de este momento porque van a venir elecciones nosotros decimos dentro de 3 años como que falta mucho ya estamos a menos de 3 años porque ya empezó la cuenta regresiva para las elecciones del 2018 entonces si no sacamos experiencias y las aplicamos en el 3 años vamos a estar repitiendo pero ya hay una reforma también la reforma que se aprobó tiene que ser ratificada de los ciclos electorales tiene que ser ratificada ayer se presentó otra reforma que ya tenía un antecedente premio que se viene discutiendo desde la primera experiencia cuando se vio que lo que se acordó en los acuerdos de paz que era que al consejo central de elecciones se le agregaron dos magistrados propuestos por la corte suprema se pensó que con ese híbrido se iba a generar un contrapeso de alguna manera un organismo que iba a administrar elecciones e iba a tener capacidad jurisdiccional desde las primeras elecciones que vimos en el 97 consideramos que no era adecuado este ejercicio pero hemos pasado 20 años estamos en buen momento para impulsar esa reforma fíjate que yo creo que es hoy es la semana donde se reúne por última vez esta legislatura si no se aprueban hoy ya no habrá tiempo y pasaremos otros 6 años para poder ver una posibilidad de esa no sé si el grupo que presentó ayer la propuesta va a discusión no se recibió iniciativa de ley o no sé si algún diputado lo introdujo pero había un esfuerzo más amplio donde estaban todos los partidos políticos muy poco divulgado pero coordinado por Naciones Unidas y la OEA donde se llevó un paquete de reformas discutidas por todos los partidos para ver si se aprovechaba esta legislatura y se aprobaban antes de que venciera para que se ratificaran en la siguiente y tener ya un nuevo diseño constitucional en temas electorales bueno hacemos una pausa comercial regresamos en breve bueno ciertamente hay mucha expectativa sobre esta propuesta presentada ayer por aliados por la democracia donde se pide separar las dos funciones del Tribunal Supremo Electoral pero parece que los tiempos son bien cortos en este sentido también Juan José o sea tendría que ser aprobado hoy y luego esto necesita ser ratificado ¿no? por una próxima legislatura claro no hoy es la última plenaria ya de de esta legislatura aunque no se descarta que en un momento dado pudieran haber plenarias extraordinarias ya han habido casos en que todavía el último día en la noche han estado trabajando en una reforma constitucional este fue el caso de la legislatura que terminó el 30 de abril de 1991 para poder dejar sentada la base de la reforma constitucional que se aprobó en el marco de los acuerdos de paz no se descarta pero esa fue una situación muy extraordinaria creo que ahora ya esto lamentablemente porque es lamentable termina yo si creo que va a haber que comenzar a hacer presión especialmente de la sociedad civil para que se aprueben reformas de orden constitucional al sistema electoral para mí se ha avanzado mucho en el tema de la reforma de ley secundaria con Félix trabajamos hace unos años sobre la modernización del sistema electoral una agenda que venía desde la sociedad civil y si uno la revisa ya hoy hay muchas cosas que se han venido cumpliendo algunas por iniciativa propia del tribunal o de más bien de la clase política y otras presionadas por la sala de lo constitucional que ha sido un actor electoral de primer orden y positivo también para el país creo que si somos realistas no es lo que yo quisiera no es la realidad pero es lo que es la realidad dudo mucho que pueda haber otra reforma constitucional en lo que queda de esta legislatura que se pueda aprobar otra reforma creo que va a haber que generar presión para que la próxima legislatura lo haga ahora tendría que ser ratificada hasta la próxima ahora así es ese es el punto ahora algo que es evidente es este sistema electoral hemos visto colapsó más allá de la capacidad o la personalidad de los magistrados y todo lo que tenemos es un sistema que ya no funciona con estas nuevas realidades que tiene el país y que necesita ser revisado yo creo que al menos como medida mínima de responsabilidad deberían de discutir una reforma seria a fondo de ley secundaria para que por lo menos las elecciones del 2018 las tengamos en otro contexto y ojalá que al mismo tiempo y en el marco de aprobar una reforma a ley secundaria pero seria que permita superar estos problemas se pudiese entonces aprobar de consenso una reforma constitucional porque no nos olvidemos que las reformas constitucionales que se aprueban raspadas con 45 46 votos ya no son ratificadas en la siguiente porque las correlaciones más o menos se mantienen ¿y qué reformas tienen que impulsarse de la ley secundaria por ejemplo Félix? si solo dos acotaciones lo que va a decir Juan esta reforma tuvo más de 70 votos o sea que no fue muy raspadita no está no y segundo hay que hablar de una reforma constitucional más amplia porque ese es el problema que tenemos con los diputados en general todo la asamblea legislativa que hace este tipo de reformas puntuales y lo que hace al no tener una visión sistémica de la constitución y de la reforma que te genera más problemas que soluciones porque con estos plazos que se han aprobado de 5 años se están afectando otros plazos que tienen otros órganos de elección de segundo grado los tercios de magistrados a la corte suprema que los debe hacer una legislatura se van a afectar porque si una legislatura va a durar 5 años quiere decir que va a elegir un tercio y en los otros 3 años va a elegir otro entonces la misma legislatura digamos que eso se puede resolver pero el problema no es ir encontrando soluciones en el camino sino tener la visión sistémica integral de la modernización que necesita ya nuestra carta magna que lo venimos planteando desde el IEGES en una línea de reforma constitucional integral porque ya se agotó el ciclo histórico para el que esta constitución fue dada de 1983 de 1983 a esta fecha tenemos ya más de 30 años de vigencia y una constitución concebida en momentos de guerra no puede ser el marco normativo fundamental para una sociedad que se quiere enrumbar hacia un futuro democrático estamos en el año 15 del siglo XXI casi Félix que hablar de reformas constitucionales de ese tipo se convierte en un tabú para determinados sectores pero cuando hay que hacer una reformita como por ejemplo esta se ponen de acuerdo y lo hacen es decir eso es lo que es inconcebible de políticos del talante que hay ahí de gente que tienen que vienen de la constituyente algunos hay diputados que fueron electos para la constituyente del 82 entonces no es posible que no tengan esa visión para plantearnos ya seriamente un proceso de una nueva constitución de una reforma integral a la constitución no solo en la parte orgánica del estado que en este caso cuando hablamos de la separación de funciones en el artículo 208 del tribunal supremo electoral estás hablando de la parte orgánica de la constitución pero hay otras partes que necesitan adecuarse a los tiempos modernos y eso es lo que yo veo esa falta de visión de parte de los diputados y los que los asesoran no y sería como muy prematuro decir o irresponsable más bien decir por donde tendría aquí la reforma sino más bien como tú dices hacer un análisis más completo sobre qué tipo de reforma se requiere en este momento para un tiempo de paz entre comillas porque algunos han de decir si está bien una constitución que se da en el marco del conflicto armado y ahora necesitamos una constitución para tiempos de paz por ahí alguien puede decir cuál paz si no tenemos paz yo creo que la constitución del 83 tuvo una importante reforma en 1991 92 que creo que sentó bases para este nuevo periodo pero esto también como dice Félix ya se agotó ya no estamos en una fase de posguerra ahora los retos de este nuevo milenio son distintos estamos frente a una nueva realidad no solo en el salvador sino a nivel regional y a nivel mundial y necesitamos modificar y modernizar y poner acorde la constitución se reforma a cada rato a cada momento fíjate con estas resoluciones de la sala si ha modificado la constitución de la república se ha reformado en varias ocasiones la constitución de la república como dice Félix bueno si a cada momento los diputados se reúnen y hacen reformas constitucionales van parchando ¿verdad? en vez de ver una situación más integral Juan José si es que ese es el problema nosotros siempre hacemos reformas para mientras por si soca y por si acaso pero nunca le damos una visión de integralidad yo creo que lo que se necesita es revisar el sistema electoral integral y al revisar el sistema electoral nos lleva a tener que revisar el sistema político y al revisar el sistema político nos debe de llevar también a una revisión de toda la institucionalidad democrática que tiene el país en ese sentido creo que no se puede estar como poniéndole curitas a heridas muy grandes que requieren de 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 una de cirugía mayor así es de cirugía mayor ya la realidad nos está demostrando que en buena medida la infuncionalidad del sistema ya no solo depende de las buenas intenciones o de la capacidad de los funcionarios sino que dependen del cuerpo jurídico que lo sustenta y lo que ha hecho la sala es venir generando nuevas interpretaciones de la constitución que en la práctica casi han sido como reformarlas y estoy de acuerdo en que ha sido como reforma en la práctica pero es consecuencia de que nosotros siempre estamos poniéndole parchecito y muchas veces es más importante el debate en la asamblea sobre los matrimonios que eso nos sucede siempre al final de cada legislatura parece ser que hay algunos ahí con una cierta fijación sobre ese tema que entrarle a los verdaderos problemas que tiene este sistema ok señores antes de ir al enlace con la radio 109 Félix que reflexiones nos puedes dejar sobre este tema porque Tony tendrá sus preguntas también sobre este tema del conteo de votos en San Salvador las expectativas es cierto hay muchos que deben de estar en su sobra bueno no muchos tal vez pero algunos deben de estar en su sobra y otros sobre la expectativa de entrar a la asamblea legislativa bueno mira yo lo que diría es que primero tener paciencia tener un poco de calma esperar que es lo que resuelve la sala si extiende el plazo si extiende el plazo en el término que el tribunal ha solicitado o en el término que la sala fije creo que ya hay suficiente experiencia como para determinar cuál es el tiempo y movimiento que se requiere para cada paquete creo que se están haciendo cuatro paquetes por mesa en el día entonces si son 60 serían 240 paquetes diarios en 10 días tener ya 2400 y se llevan ya más de 1000 porque hay 400 que ya están resueltos y 600 que tiene el organismo colegiado con eso creo que salimos vamos al enlace con la radio 109 Tony buenos días ¿cómo estás Tony? a ver ahí nos quedamos Coqui porque estamos ya en el contacto estoy viendo a buenos amigos allá en canal 12 Romeo un saludo para Juan José Martel y para Félix Ulloa bienvenidos a la frecuencia de radio 109 estamos conversando nosotros con el presidente de la ANEP Jorge Davut y me imagino ustedes ya destazaron ahí todo el tema electoral Romeo si mira lo que pasa es que arrancamos haciendo un análisis sobre el tema de a ver los precedentes o las consecuencias como tú quieras llamarle las consecuencias mejor dicho que podría traer el hecho de que no se haya incumplido los plazos establecidos por la Corte Suprema de Justicia para el Tribunal Supremo Electoral y ya Félix Ulloa y Juan José Martel nos hablaban un poco sobre eso y bueno que implicaciones tiene esto realmente Félix yo la pregunta que tengo y la he venido manifestando es que pasa si el viernes se instala la Asamblea Legislativa pues los 24 diputados por San Salvador tienen una credencial catalogada como temporal por la Sala Constitucional y comienzan a tomar decisiones a votar y si en un dado caso uno de ellos deberá cambiar por el reconteo a donde queda ese voto o esa decisión va a ser legal legítima o como es la cosa mira en el ejercicio del mandato pueden suceder una serie de incidentes un diputado votó para porque van a elegir la nueva Junta Directiva o incluso fue electo en la nueva Junta Directiva pero en el ejercicio de su mandato ocurre un incidente fallece se ha declarado incapaz o la Sala dice que no es el diputado sino que es otro entonces ante cualquiera de esos incidentes los actos que realizó mientras estuvo funcionando tienen valor por el principio de seguridad jurídica por lo tanto no hay ningún riesgo en que el órgano se constituya el primero de mayo como dice la constitución en que funcione normalmente y que si el fallo definitivo que de la Sala una vez el tribunal le rinda el informe final decide la Sala de que hay cambios en uno o dos o más diputados los que tomaron decisiones los que votaron esas decisiones siguen siendo válidas y firmes en adelante la persona que lo sustituya va a asumir la responsabilidad o sea que no hay ningún riesgo para la institucionalidad por el principio de seguridad jurídica ok Juan José bueno yo quisiera comenzar felicitando a Jorge Davut me enteré ayer que fue reelecto nuevamente como bueno fue reelecto reelecto de nuevo fue reelecto como presidente de ANEP muchas felicitaciones Jorge muchas felicitaciones te deseamos éxitos ANEP debe de salir adelante junto con el país para que construyamos un mejor futuro que bueno yo diría de que estamos frente a un proceso inédito en este en el en frente a una elección esta ya no es una actividad propiamente electoral esto que estamos viendo de contar los votos no es un no es una no es un escrutinio es una medida judicial que se ha tomado en el marco de medidas de precautorias que ha tomado la sala de lo de lo constitucional es un proceso interesante que debe de culminar en que el objetivo fundamental es que garanticemos y sentemos precedentes de que la voluntad que el pueblo exprese en las urnas debe de cumplirse esto va más allá de si un diputado queda o cambian a fulano por sultano dentro del mismo partido creo que lo importante es que se está sentando un precedente sobre la necesidad de que se respete el voto ciudadano y esto además nos demuestra la urgente necesidad de que hayan reformas al sistema electoral este sistema ya caducó ojalá que podamos todos los salvadoreños ponernos de acuerdo en una amplia reforma al sistema electoral y reitero mis felicitaciones a Jorge y deseándole todos los éxitos ¿qué piensa la ANEP? ¿cómo han visto este reconteo Jorge? buenos días Félix Juan José y Romeo agradecerle primero las felicitaciones a Juan José y ahí estaremos siempre trabajando como nos corresponde lo mejor que podamos por el país nosotros coincidimos en que llegamos a un momento en el que el país necesita cambiar la forma en la que muchas de nuestras instituciones funcionan y el Tribunal Supremo Electoral es uno de los que necesita cirugía mayor a la brevedad posible hay propuestas hay ideas el tribunal debe funcionar de la mejor manera posible para que los ciudadanos estemos seguros convencidos que nuestra oportunidad de elegir a nuestros gobernantes fue transparente fue efectiva y que vamos a ir construyendo como sociedad una mejor institucionalidad democrática así que felicito también a los que te acompañan ahora Juan José y a Félix que yo sé que han estado peleando también desde sus trincheras por estos temas nosotros como miembros de Aliados por la Democracia también estamos apoyando esto y estoy seguro que vamos a construir algo mejor para todo el país ok Félix no bueno igual felicitar a Jorge por este cargo es el segundo periodo Jorge comentábamos que el tercero ya el periodo de las presidencias son de dos años el del comité cada año porque los presidentes cambian yo estoy en mi segundo periodo de dos años voy en medio voy a terminar el próximo año si no el reto que tienen ahora pues con el próximo Enade y con el informe que trae el señor Giuliani para acoplarse a la política que ya está desarrollando el gobierno creo que va a ser ese primer reto que enfrenta esta nueva directiva de ANEP para buscar esa coincidencia y que como dice el presidente Sánchez Serén unidos podamos enfrentar este flagelo que nos está agobiando a toda la sociedad creo que una de las grandes preguntas es que tanto el gobierno central va a adoptar las recomendaciones de Rudolf Giuliani que piensen ustedes allá en el estudio ahí es donde vamos a necesitar una especie de un interfase un mecanismo un dispositivo que pueda encontrar coincidencias entre una visión foránea con un enfoque estrictamente de seguridad ciudadana como la filosofía de Broken Windows de Giuliani con una visión nacional que está fundamentada en un estudio de la situación de territorialidad y donde se ha incorporado ya el elemento el factor de la fuerza armada que ya le da una connotación distinta entonces el encuentro esa interfase es lo que va a ser la magia la sabiduría para poder que los dos esfuerzos logren éxito bueno vamos a hacer la pausa comercial Jorge felicidades también gracias Tony un abrazo para ti y nosotros nos retiramos un momento y regresamos ya para el cierre hasta luego volvemos yo creo que hay una otra a ver si podemos poner en pantalla las imágenes de este traslado precisamente les comento rápidamente antes de despedirnos un traslado de reos nuevo traslado de reos del penal de Quetzaltepec hacia San Francisco Gotera nuevamente hemos conocido de al menos dos movimientos tres movimientos ya con este sumamente fuertes de la dirección de centros penales que por cierto ha pedido la destitución al fiscal del director de centros penales ya le contestó Benito Lara que no y también creo que tiene el respaldo del gabinete de seguridad lógicamente el director de centros penales de nuestro país que ha hecho movimientos sin precedentes por ejemplo este traslado de 1700 reos que se dio recientemente creo que es una medida que de alguna manera pues lógicamente te va a golpear si desarticula las estructuras ahí está mira Juan José Martel y Félix Ulloa ese es otro de los operativos realizados por la dirección de centros penales en coordinación con unidades especializadas de la policía y por supuesto con la misma fiscalía ahora la fiscalía interviene y lo que uno denota es que de verdad hay un interés muy fuerte por desarticular desde ahí por moverles el piso si me permiten el término a las bandas que están operando desde los centros penitenciarios son cantidades de buses que van en este momento estas son imágenes que recién acabamos de captar que van desde Quesaltepeque hasta Francisco Gotera y de San Francisco Gotera se ha trasladado también otra cantidad de reos a otros centros penitenciarios Félix muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti un saludo a la audiencia muchas gracias Juan José gracias Romeo un gran gusto estar con Félix esta mañana vamos a quedarnos hasta aquí muchas gracias se quedan con Hola El Salvador es todo buenos días los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó un saludo a la audiencia